¡Oh! ¡Ey idiota! Que estaba a solo 5 pies de distancia de su hermano Devon Dijo que estaba sosteniendo un encendedor Que hizo que los fuegos artificiales se prendieran accidentalmente ¡Fue un accidente! Devon no era el tipo de persona que haría algo estúpido Era el tipo de persona que solo pretendía hacer algo estúpido Para hacer reír a la gente Devon vivía en Orlando Donde trabajó como un paseador de perros Y también trabajó en Disney World como actor Esta no es la primera vez que alguien ha muerto Tratando de lanzar un fuego artificial usando su cabeza La semana pasada les contamos una historia increíblemente Similar